¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿No es para niños la entrevista? No, no, no. No contestes, no contestes. Disculpe, padre. Creímos que la iglesia estaba abandonada. ¿Padre? La leyenda del chupacabras. ¡Oli, oli! ¡Cabeza de frijoli! Teodora. ¡Teodora! ¿Teodora? ¡Leo nos necesita súper urgente! Bueno, felicidades. Esta es la cuarta película en la serie, pero es la primera vez que viene a los Estados Unidos. Gracias. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Bueno, la leyenda de la Nahuala comenzó en el 2006, 2007. Fue un gran éxito allá en México. Nosotros tomamos el proyecto en el 2010 para la leyenda de la Llorona. Y también le fue rete bien. Ante la respuesta de la leyenda de la Llorona, que le fue todo mejor que la Nahuala, nos dedicamos a hacer la leyenda de las momias de Guanajuato, donde contratamos a la España. Donde empezó la debacle, ahí. Y la respuesta también para las momias de Guanajuato fue tremenda y en ese momento empezó a caer cantidad de cosas para Anima Studios. Y nos dimos a la tarea de dar la siguiente entrega, que no sabíamos bien cuál iba a ser. Y pues fue la leyenda del Chupacabras. Estábamos buscando ese nexo con el mercado de Estados Unidos, a sabiendas de que podríamos llegar a Estados Unidos. Entonces, tocamos la puerta, abrimos, hicimos un gran esfuerzo para que fuera una película como más abierta. Las otras eran un poquito más cerradas. El Chupacabras es un poquitito más abierta en ese sentido para otros públicos. Y pues bueno, así fue. Y aquí están. Aquí estamos. Y Arroba, tú haces la voz de Evaristo y también de Merolick. De Merolick. Merolick. ¿Qué divertido es el Evaristo? ¿Eres así un poquito hippie o así con la chacra? ¿Crees que en todo eso? Yo sí soy muy esotérico. Sí, soy muy esotérico. Me gustan mucho los duendes, el manejo de energía y todo. No soy tan locochón como Evaristo, pero me divierte mucho hacerlo. Sí, sí eres. Sí, sí soy locochón. Me divierte mucho, mucho hacer a Evaristo. Es como muy relajado. Y el ver ayer que tuvimos una proyección que los niños lo reciben con mucho cariño. Le dice una tontería y los niños se ríen mucho, mucho, mucho con él. Su figura es muy, muy simpática. Y el otro es como el villano oscuro ahí que está ocultando sus intereses y mañosón. Está padre ese contraste. Muy mañoso, muy mañoso. Es muy divertido hacer dos personajes. Es muy divertido en una historia. Y ya sabemos que eres muy chistoso. ¿Tú le metes lo tuyo o haces todo? ¿A quién? ¿Es puro el mío? No es para niños la entrevista. No contestes, no contestes. Yo le meto lo mío. O sea, en cuanto a... Me da mucha libertad el director, el chino, de aportar, pero siempre cuidando mucho lo que se quiere contar. O sea, de pronto, oye, ¿qué quedaría mejor aquí? ¿Cómo ves? Cosa que agradezco mucho que me dice. ¿Cómo que se te ocurre aquí? A lo mejor esto como que no está embonando bien. ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? Pero que quede en el labio, ¿no? Y ahí hacemos como un trabajo en conjunto, padre. ¿Y qué dicen las chupacabras? ¿Creen que existe o no? Claro que sí. Cuidado. No, ahí está el chupacabras en las noches, ahí acechando. Y los niños que no creen, ahí los... Van a creer. Después de ver la película, van a creer en el chupacabras. Bueno, si lo vieran, ¿qué harían? Yo corro. Pues todos tenemos muchos chupacabras. Son miedos que tenemos que enfrentar. La película puede tener mil, mil lecturas. Y a veces, el aprender a ver a los monstruos de frente, también te hace afrontar la vida. Darte cuenta que a lo mejor no era como te esperabas, el monstruo. Y luego, la película es un poquito miedosa para los niños, ¿eh? Está hecho con esa intención de que sea para que los niños tengan miedo. Mucho miedo. Mucho miedo. Que deben de tener miedo a estos monstruos, ¿no? Sí, sí, sí. Que es un poco la parte de la película que está haciendo justamente el Aero España, que es como enfrentar a tus miedos. Ese es uno de los objetivos que tenemos en esta película. Y las otras también. Enfrenta tus miedos. Enfrenta lo desconocido. Enfrenta esa cosa que no conoces. Que para mí se me hace muy importante. Más a la luz de cómo está la política en todo el mundo, que es justamente cerrar. Esto es como abrir. Así que la próxima va a ser la leyenda de Donald Trump. No. It'll be good. I didn't thought about it. ¿Y cuáles otros monstruos quieren a...? Donald Trump. No, no, no. Expresidentes. Expresidentes. ¿Hay otras leyendas en México? Hay muchos chupacabras por ahí. Allá en México hay muchos chupacabras. Muchos chupacabras. Aquí también. Bueno, no, tenemos un catálogo, los mexicanos tenemos un catálogo de leyendas. Todo está repleto. Cada pueblo que vas es un espectro distinto. Entonces, bueno, el chiste es ver quién nos gusta, quién le llama, quién puede continuar con esta gran saga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.